Bienvenidos a la casa Shopee Rubio Creo que está saliendo, a ver si hay alguien que está Creo que es la primera vez que hago esto Quiero mostrar como, más o menos como nos está quedando la casa Porque todavía no está lista Pero ya lo queríamos compartir con ustedes Porque creemos que es un buen momento Y la casa se ve bien Entonces, ok, vamos a compartirlo con ustedes Vamos a empezar con esta zona Que está aquí El día después nos llegaron nuestras plantas Y muchas cosas de adornos Así que por eso van a ver algunos clips En donde hay cositas extras ¿Qué puedo decir? Tienen velitas Ah, esto nos regalaron el día del compromiso Esto también nos regalaron el día del compromiso Tenemos una fotito y una foto de una planta Unas velitas Todavía no está listo A esto yo le quiero poner acá una planta En esta esquina no había esta basura Va a ir una planta Que va a ser bastante alta Para que rellene todo este espacio que está acá Y va a ir estas cositas que son como para lindar llaves Y cosas así que verdad no necesitamos muchísimo Pero bueno, de ese lado ya estamos listos En esta casa no se permiten los zapatos No podemos tener zapatos puestos a menos que sean cosas como esto Que no van en la calle Entonces, literal, lo primero que hacemos cuando entramos a la casa Es poner nuestros zapatos acá Poner nuestras llaves acá Aquí está lo de Greta Y sus bolsitas Y, ah, bueno, nuestras máscaras también como También, mira qué cool Ah, sí Es súper bonito ese ratón Es de Fischer Daddy Estamos con la parte del comedor Otra de mis partes favoritas de esta casa Es esta mesa Que es de mármol La amo Mucho, 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 mucho Es súper bonita Tenemos estas cositas que son como para poner los platos O sea, vamos a poner algo caliente en la mesa Estas sillas que están acá Todas son transparentes Yo me moría por tener unas sillas transparentes Muchísimo, muchísimo Pero sé que en el invierno va a ser frío Y a veces no es tan cómodo como los asientos así Entonces esto es mucho más delicioso tenerlo Y poder presentar algo así como súper cozy Y todos los asientos tienen esto mismo Este fue un regalo De Patty De Patty Nos encanta muchísimo Es de nuestras lámparas favoritas Es como súper europeo El estilo La amo mucho, mucho, mucho Todavía acá tenemos un desastre Tenemos que comprar algo para poner en la pared Y poder poner todo que sea el router Y todo lo que es el internet Hay muchos cables, muchas cosas Y esta pared que está aquí Está totalmente vacía Aquí queremos poner Creo que son cuatro o cinco cuadros Que son como de plantas Súper, súper bonitas Que estamos esperando que lleguen Vamos a poner unos shelves aquí Que son como para poner más dormitos Y quiero poner también como plantas Y estas plantas que saben Como que caen hacia abajo No me acuerdo el nombre de la cosa Pero bueno Eso va a ir en esta pared Este espejo No va a ir aquí Esto probablemente lo vamos a poner en el cuarto En alguna pared Va a ir en la pared Pero mientras tanto lo tenemos acá Porque se ve como todo mundo así Entonces como para que le dé un poquito A la sala Esto que ustedes ven aquí Es un desastre Porque eso está roto No me importa decir que West Elm No, no puedo decir eso Esto que compramos en West Elm Lo compramos hace mucho tiempo Y nos llevó hace como dos meses Casi Un mes Un mes Y no hemos recibido ninguna llamada de vuelta Nos tienen que cambiar por uno nuevo Por habernos dejado lo que tenemos aquí acá Estamos poniendo la televisión aquí provisionalmente Pero en verdad la queremos poner en la pared Esta sería el coffee table Que tenemos por acá Este es mi favorito en verdad West Elm también Pero tiene esto No sé si lo pueden ver Es como que se levantó Cuando estuvieron poniendo esto Esto es espectacular Es que sí Mis cosas favoritas son de Perú También los venden en West Elm Pero estos van a ir en esta pared Que está al lado del closet Pero todavía estoy esperando que me manden más No los han mandado completos Así que mientras tanto lo voy a dejar acá Esta es otra de mis cosas favoritas Esta es para sentarte en el piso Lo compramos en CB2 Nos gusta mucho, mucho, mucho Pero le pusimos esto encima Que es una marca que se llama Bien Mal Y es un huevo frito Es súper cool Bueno, no frito, pero es huevo Allá vamos a poner una planta también súper grande Que todavía no nos ha llegado Y esto que está acá Va a ir en la mesa De que va a estar al lado del sofá Miren, esto se prende así Tiene muchos colores Pero no lo pueden ver ahorita Esta lámpara que está acá Es una lámpara que nos regalaron Mi papá Javi Porque la tenían niños en su casa Y en verdad nosotros necesitábamos lámparas Y en verdad nos funcionó perfecto con la sala No la vamos a cambiar No la vamos a quedar Y este sofá que está acá No es el sofá real Lo estamos tomando provisional Porque el que nosotros mandamos hacer Va a llegar en noviembre Uy, ni siquiera teníamos una fecha en específico Era como que dijeron Ah, es en noviembre Pero no sabemos cuándo Entonces vamos a tener este sofá mientras tanto También esto que está acá Es mi amiga Que se llama Bien Mal Es súper cool esta tienda Y también trae esto Para que puedas meterlos ahí Tenemos estas sillas que las amo también Las amo Son muy, muy bellas Muy, muy, muy Muy bellas También son de puesto Acá está el pad de Greta Es un nuevo pad Es un nuevo pad Para que pueda combinar con la sala Allá está un closet Por cierto Que no llegaron a ver nunca los closets Ahora vamos a el baño Creo que aquí no hay mucho que decir Esto es un baño Y ya Aquí tenemos Que sería una bañera Que todavía no he estrenado Me encantaría poderme comprar Estas cosas para lanzarme aquí en el agua Es mi cepillo de dientes ahorita Cambio Otro closet Para las toallas Y el jabón para limpiar la ropa ¿Por qué es tan cute? Bien, por favor Enseñales a todos tu gorrita hermosa Sí, me encanta mi gorrita Tu gorrita Ok Ok Esto es la adhesión Aquí es donde la magia pasa Esta alfombra es como de las pelis Donde quieres tocar demasiado No, es demasiado deliciosa Ojalá ustedes pudieran Sí, es demasiado rico Es muy rico Muy Por eso no están permitidos los zapatos en esta casa Esto es algo Esto es una compra que le gusta mucho Che Sí Tiene para cargar Esto es donde cargo mi brazalete Exacto Para mi móvil Esto es ¿Cómo se dice? Un Pero es de mí ¿Se parece? Un poco Tiene más cosas también Exacto Son misitos de noche Para mi nariz Para que pueda dormir Y esto es para atarpar mi boca Y esto son mis roommates anteriores Todos en una foto Esto es la camita de Greta Miren, ahí están dos juguetitos Sí Esto Antes tenía dos brazos Es un regalo de mi hermana Pero Greta se comió Tengo un video de ella Esto es un jueguito más antiguo Desde que se nació Exacto Hola Greta Pero bueno Greta a veces duerme aquí En la alfombra Ahí No sé qué vamos a hacer con esta pared Pero estas son 100 cosas que amo de Chedi Lo hice para compromiso Sí, para compromiso Sí, miren ahí está Este lado Aquí también Esto es de otro clóset Tenemos los zapatos abajo Estas son mis camisetas Que le gusta a Chedi Y tuvimos que hacer una limpieza De su ropita Me compro más ganchos Porque dijo que me compro más ropa Ya veremos Sí Entonces estamos esperando Que llegue su ropita Ya, que el mío es un desastre Ok, de este lado todavía falta algo Aquí no va a estar esto Esto es provisional Les puedo poder poner el televisor Pero aquí va a haber como un Uno como de estos Pero súper bajito Más alargado Y el televisor Pues no sabemos Y si lo vamos a poner en la pared Aquí está Para botar la basura La ropa sucia Estas son sabanas nuevas Que todavía no hemos estrenado Pero próximamente vamos a estrenar Y aquí Aquí están mis camisetas Que no quiero que lleve Que yo no quiero que él lleve Es porque son camisetas De verdad súper súper feas Pero a él le encantan Hay que mandarte a ¿Cómo es que se llama el show? A Queer Eye Tenemos que mandarte a Queer Eye Estamos toda su familia Y yo de acuerdo Que él necesita ayuda Con su ropa Y su tema de fashion Entonces eso es lo que hice Como que no Digamos no cambié Todas sus Por favor Patricióname Patricióname Patrocíname No es que le boté Toda su ropa No le boté Toda su ropa Pero No lo botamos Lo donamos Donamos Entonces digamos Las que no estaban tan mal Como que Pero que no son para ir de noche Salir a un lugar Porque esas las que él usaba Para salir de noche Se las puse ahí Y le dije Es solo para hacer ejercicio O caminar al perro O bajar al supermercado Pero si vamos a salir A hacer algo importante Solo debemos poner lo que está allá Que por cierto Esto es algo importante Entonces Se puso su camisita Del closet Esta es de mis zonas favoritas Vean que cosa tan hermosa Es esta Aquí meto mis accesorios Este cuadro Que lo amo Aquí pongo todos mis Collares O sea Amo 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 esto Y bueno Obviamente Este es mi cuadro Favorito Y este es su cuadro Favorito Todavía no lo hemos puesto En la casa Porque no hemos puesto Ningún cuadro Pero próximamente Adiós Sí Esta es mi mesita De noche Aquí yo tengo Esta cremita Que me compré ayer Y me gustó Muchísimo Aquí tengo Este aceitito Que es para olerlo Huele súper súper delicioso Y aquí es donde pongo Mis accesorios Antes de irme a dormir Y aquí está Todo lo que es Mi maquillaje Que todavía no está lleno Porque tengo muchas cosas En México Pero bueno Mientras tanto Aquí lo puse Y con esta lucecita Que ayuda como Miren Alumbrar mucho Me encanta Porque es como Touch Es súper cool Ah Otra de nuestras cosas favoritas Que esto también Es un regalo Al compromiso Nuestro robot Porque nos limpia Toda la casa Mientras estamos Mendo cosas Esto Otro adorno Quedamos Y eso Arriba Y esto es para No, para ti Dale Vamos a marcar Dale uno Muy bien Deberíamos hacer una regla Cada vez que entramos A la cocina Hay que hacer Dos Dale Dos Ok, esta es la cocina Estos son libros De Tasty No saben Cuánto amo Estos libros Me sacan De demasiado apuro Cada vez que no tengo ni idea De que cocinar Siempre consigo una receta Ahí Y siempre es Alucinante O sea Deliciosa Aquí tenemos nuestros Nuestras tazas Platos Este juego Super cute De tazas y té Muy bien De este lado Tenemos nuestras copas Vasos Y arriba Las cosas como para poder hornear Y ya Y aquí en esta parte Cocinamos Ah En este lado Tenemos esta cosita Que me pongo Para que no me ensucie la ropa Cuando cocino Y esto es un desastre Pero bueno Estos son nuestros snacks Ah Esto es de nuestras cosas favoritas También Vean Aquí está Greta bebé Aquí es de Jel Es de la boda De mi amigo Y bueno Ya 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 terminamos Esperamos que les haya gustado Mucho nuestra casita Shabby Rubio Todavía falta mucho Probablemente va a haber Otro Huggles Tour Cuando tengamos ya Todo lo que nos gusta Exacto Parte 2 Cuando ya De verdad Tengamos todo Todo listo Faltan cuadros Faltan muchísimo Por decoración Una mesa al lado Del sofá O sea De verdad Faltan muchas cosas Pero mientras tanto Es habitable Y nos gusta mucho Y de verdad Nos encanta Y estamos muy felices Esperamos que les haya gustado Y acompáñanos En el próximo video Si Chao Bye